A principios del siglo XXI, los 189 países miembros de las Naciones Unidas fijaron una ruta global para el desarrollo de todas las naciones a través de los objetivos del milenio. Dichos objetivos fueron cuestionados en los años siguientes, hasta que en 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Siendo el mayor desafío la erradicación de la pobreza en el planeta, la Agenda 2030 plantea 17 objetivos con 169 metas que comprenden la esfera económica, social y ambiental, dejando fuera un objetivo específico para las políticas culturales. La cultura contribuye al crecimiento económico de los países, genera millones de empleos en el mundo, coadyuva al combate contra la pobreza y la desigualdad. La cultura es fundamental para la cohesión social, la paz, la construcción de la ciudadanía y la equidad de género. La creatividad y la innovación de las comunidades son grandes motores del desarrollo sostenible. A ocho años de que vence el plazo para cumplir los objetivos del milenio, durante Mondiacult 2022, los ministros de Cultura de más de 100 países van a reflexionar sobre el papel de la cultura en su cumplimiento y las metodologías para comprobar con hechos y datos duros esta contribución. En Mondiacult 2022 se reforzará que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Se abrirá el camino para que se coloque la cultura en el centro de las políticas públicas y la agenda global post-2030.